¿Qué es la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Lo importante es que la persona pueda recuperar a la hora de tener un trabajo genuino y la manera que encontramos fue a través de una propuesta de un descuento del DREI a los comercios, a las industrias, que puedan incluir a alguna persona con algún tipo de discapacidad. El justicialismo claramente apuntó en la oratoria a que por ahí no sería necesario el descuento del DREI y sí apostar a la solidaridad de los comercios y las industrias para esa inclusión. ¿Qué opina usted, doctor? En realidad nosotros lo que queremos es incluir a las personas en empresas o comercios. La realidad es que con un incentivo es mucho más fácil que la empresa pueda llegar a tener personal en planta permanente con alguna discapacidad. Nosotros estamos de acuerdo en eso, que puede haber un descuento. El descuento no como... ¿Puede repetir la tablita, digamos, si es porcentaje más o menos, dicen ustedes? Claro, porque el descuento en realidad, de acuerdo a la facturación, cada vez que aumenta la facturación de la empresa, el descuento es menor. No es que siempre vamos a hablar de un 100%. Puede llegar hasta un 40 o un 50% de descuento. Entonces no es que eso va a disminuir la entrada al municipio de dinero. Se argumentó también de que el municipio viene trabajando en el tema. ¿Ustedes entienden que igual hay que regular, digamos, que tiene que haber una ordenanza al respecto? Sí, bueno, el municipio está trabajando sobre temas de concientización, que nosotros apoyamos eso. Creemos que la concientización es un trabajo más lento, pero sostenido a lo largo del tiempo, tiene muchísimo valor. Pero bueno, esta es una propuesta diferente, que, digamos, el espíritu de la ordenanza es generar un incentivo económico, porque, bueno, entendemos que tiene mucho que ver, porque la empresa, digamos, a la hora de generar el sueldo, tener que pagar un sueldo, bueno, con este incentivo se va a sentir más estimulada, pero también proponemos dentro de la ordenanza un trabajo de capacitación y de concientización para las empresas que van a incluir. Y, bueno, en ese sentido, tuvimos, digamos, alguna discusión, fue un poco un debate más político, creo que en un momento, que sacaba de eje la conversación de lo que estábamos hablando. Pero, bueno, finalmente llegamos a un acuerdo para poder pasarlo a comisión. Y nosotros lo que siempre planteamos es que sigamos con la participación de las instituciones y de las familias que están relacionadas al tema. Que no lo trabajemos solamente los dos bloques, sino que puedan participar todas aquellas personas que realmente conocen el tema desde adentro. A ver, doctora, ¿tienen conocimiento cómo está en la actualidad esta situación, digamos, qué tanta inclusión hay en la ciudad de las parejas, en comercios o industrias? No, no hay un registro. Ellos tampoco plantearon la cantidad de gente que pueda estar en este momento incorporada a una empresa. No creemos que sea mucha porque no hay un registro. Por eso surgió lo de la inserción laboral. Por eso también con las instituciones, al reunirnos, también surgió este inconveniente, digamos, y por eso está el proyecto de ordenanza. Creo que no debe haber mucha inclusión, por lo cual creo que la ordenanza es el primer paso, no digo que sea el único, pero sí es el primer paso para empezar a trabajar y empezar a insertar. Tenemos una experiencia en la provincia, como se planteó, donde hay muchas de las experiencias que ya están funcionando, la cual podemos tomar o no como referencia, pero a partir de eso comenzar a trabajar. Hay emitidos, según lo que se dijo, en total 280 personas que tienen el CUP, aproximadamente. Sí, sí. Por eso decimos que hay distinto tipo de discapacidades y por eso, bueno, la inclusión laboral va a tener que seleccionar y ver de qué manera se puede trabajar, porque no solamente tiene que ver con la accesibilidad, lo que nosotros a veces comúnmente llamamos las rampas, las maneras de manejarse, digamos, en la cuestión urbana y física, sino también en la posibilidad de proporcionar a la persona que tiene alguna discapacidad el conocimiento necesario para poder trabajar e independizarse económicamente. Bueno, lo trabajan en comisión, entonces. Sí, sí, lo vamos a trabajar en comisión y bueno, a partir de allí saldrá el proyecto de ordenanza. La idea es que no se dilate tanto. No, la propuesta de este año, Cristian, es que los temas que están en comisión no se demoren más de 20 días, porque la realidad es que no podemos tener temas que hace del año pasado que están dando vuelta, como es el tema de los perros, del registro de perros peligrosos. Eso ya la semana que viene va a tener un dictamen, porque, bueno, hay temas que son muy, pero muy prioritarios para la ciudad y creemos que todos los temas que pasan a comisión no pueden demorarse más de 20 días. ¡Gracias!